Bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Saben que yo vengo a la ranquilla y me doy cuenta de lo lindo y del calor latino que tenemos nosotros aquí? Acaba de venir de Nueva York, el hueón de Donoso se enfermó. Porque descubrimos que la nieve es preciosa, pero en fotografías. ¿Qué vaina tan horrible? Tú metes esa pata y abajo es como, yo no sé si se mea, es como agua helada, se te mojan las nevias. Y lo peor de todo es la conducta de los latinos. En Estados Unidos. Mire, yo fui a encontrar un regalo. Parece que le da pena ser latino. Entonces, van talla uno y uno da de bolsa. Digo yo, ¿cuánta gente da a Disney? Los latinos somos masoquistas, yo estoy seguro de esa vaina. Escogemos unos políticos que nos torturan y los siguen votando. Por ejemplo, es posible que tú llegues a Estados Unidos y tú ves a una gente que va con su familia, con, ay, lo agarran, ay, qué, y los burungan. Los mismos latinos dándose la gringo. ¿Cuánto tiempo se va a quedar o ser aquí? Y yo le digo, yo tendría que hablar así, hueón. Yo le decía, de verdad, porque el inglés que nos enseñan a nosotros aquí no se parece en nada al que de verdad hablan los gringos allá. En nada. En nada. Mire, llega esa gente que van a Disney, se llevan a los muchachos y ese poco gente fastidiándolo en la aduana, metiéndole el dedo en el culo y usted aquí, no, voy a hacer a Mickey. Esa vaina no. Por ejemplo, fíjense en esto. ¿Qué pasa cuando los americanos están aburridos? ¿Ustedes se han dado cuenta que en Estados Unidos todo sirve? Nunca se ve el agua, la luz sirve. Toda vaina. Ay, no hay emoción de vivir. ¿Cómo va a ir a un país que todas hay nacidas? No hay de hecho. Uno necesita un político que dé una estupidez para uno criticarlo. O sea, ¿entiendes? Para uno sentirse importante. Por eso esos gringos engordan, por la ansiedad, no tienen un culo que hablar y tragan, tragan. Toda la comida los engorda. Miren, hay latinos, aunque no lo crean, que se han ido a comprar casas a Miami en 500 mil dólares. Yo dije, bueno, esas casas deben de ser buenísimas. No. Es una casa de cartón con yeso. ¿Cómo taga uno una mierda de 500 mil dólares por una casa de cartón con yeso? Que es como un escenario. Yo le voy a decir a una vaina, eso no aguanta una familia latina. Un marido que llegue tarde. Y la mujer abre la puerta y tú le dices, ¿qué estás haciendo detrás de la puerta con ese sartén? Que te tire un sartenazo, tú lo esquides y ese sartén sigue así como un platillo, rompe tres paredes y le pega a otro tendejo que está por allá en otra casa, que no tiene nada que ver. No. O una noche astrodisíaca latina porque se metieron, no sé, diagra con langosta, una intoxicada esa. Y ellos dicen, dale, se caen las paredes. No, 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 no. Toda la cuadra se enteró que estaban echando flip. No, no, no. Eso no. No, no, no. Eso es la diferencia. Por ejemplo, yo digo, o sea, lo que pasa es que yo no me lanzaba alcalde, pero yo estoy pensando. O me lanzo alcalde, al gobernador, o una daina. Mira, si yo fuera presidente de un país, yo viendo las necesidades norteamericanas y las de nosotros de tener dólares, así como nosotros vamos allá, a, ¿cómo se llama? A ver a Mickey Mouse. Es posible que ellos vengan acá. Fíjense que el fútbol, que es un juego tan hermoso, ¡eh, está ahí, tira la pelota, está, está! Los gringos lo volvieron mierda. No, no, se pusieron unos colchones y se daban golpes. ¡Ah, coñazo con el ciudadano! Y ahora juego con la... Y entonces le pusieron rubi. Rubi. Una daina tan sabrosa como es tatinar o jugar gozo. Ellos agarraron a una daina y intentaron el criquiceante coñazo con los talos. ¡Ah, ah! La pelota está abajo, gozo. No importa. ¡Ah, ah! Les gustan los deportes extremos porque están ostinados que en esa mierda no pasa nada. Bueno, ahora está solo con los árabes y andan cagados porque andan... Pero... Ya agarraron al sádico Hussein, digo, a Saddam Hussein. Yo no entiendo. Yo no entiendo, de verdad, todo lo que hacen. No lo pueden amar. Lo digo como mono, como simio. Yo, ustedes los humanos, no los entiendo, de verdad. Porque ustedes den Animal Planet. Yo sé que lo den. Yo quiero que sepan que nosotros tenemos también una daina que se llama Human Planet. Y estudian las cuestiones humanas de ustedes. ¿Cómo se trabajan ustedes? Entonces yo les voy a decir una daina. Nosotros, cuando escogemos un mico que sea el que va a defendernos, el que va a ordenar, ese mico tiene que ser un mico o un mono que sea fuerte, que tire la mano, que se sepa defender. Que sea un mico o un mono la verga de Triana peleando. ¿Me entiendes? Para que a la hora de que haya un problema con otra gente, el que se agarre a golpes sea él. No quería ser ese güedón, agárrate a golpear ya. Y nosotros nos quedamos... Pero ustedes no. Ustedes cogen al líder, ellos arronan los cejos y se agarran a golpes de ustedes. Yo, como mono, no lo entiendo. Bueno, entonces, he analizado que ustedes se digan, coño, y los animales, cada vez que pelan los dientes, es para matarse, y coño, y ustedes también. Pero ustedes son tíos, nosotros nos clavamos los dientes de frente. Ustedes pelan los dientes, está sonreí, y si en la espalda le clavan la puñala, hijo de puta. Entonces yo pienso que cuando veo esas cosas extremas, yo digo, si yo fuera gobernador, yo agarraría a los americanos y le diría, do you love the emotion? Imagínense una protaganda para hacer venir a los americanos con el... ¿Te gusta turismo extremo? Venga a Venezuela. Leave the emotion. Se ha perseguido por titulario en el circo. Viaje a Colombia. Se ha perseguido por tiros fijo. Carlos Castaño, cua puta. You can die, try. Y si no muere, le devolvemos su dinero. No, no, no. Y vendrían, yo creo. Miren, en esas carreteras no hay... Ustedes saben lo emocionante que se da ya la luz. que esta sea la luz, esta sea culito. Los gringos en Nueva York nunca se les había ido la luz. Una vez se les fue hace años y empezaron a decir, no, que los extraterrestres irán. Entonces, en eso la estamos invadidos, no jodas. Se va cada rato, ¿saben? Santo Domingo, coño, debe ser una narciana. Pero ellos se dieron cuenta de la falla que tienen y hace poquito cortaron la luz. Eso fue astrotócito. Está diciendo, no van a ser menos que nosotros. Nunca se da el agua. ¿Cómo es posible en un país cosmopolita que no se vaya el agua? Oye, yo no entiendo. No, yo tampoco lo entiendo. Se tiene que ir. No, no, no. No entiendo que tiene eso de beneficioso para una sociedad. Don Oso, no me interrumpa. Oye, es que él cree que es del trílogo. Está casi convencido. Yo no... Yo no le he querido decir la verdad, que no, pero sí. Bueno, déjenme decirle una vaina. Cuando uno está en Venezuela, que se da el agua, por ejemplo, no, no, en serio. Tú no estás en Venezuela nunca. No, no, no. No solo en Venezuela, casi en todos los países latinos. Mire, los americanos, los mexicanos, han oído el grupo de un maná. Unas maná de huevones que cantan muy bien. Ellos se fueron a Estados Unidos, vivieron bien y extrañaron nuestras costumbres latinas. Entonces, sacaron una canción como dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. ¿Y qué dice la canción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Ven que está de Venezuela. Ya está. Gente está acá, hasta Colombia. Y es que es importante. ¿Saben por qué? Porque uno llega, por ejemplo, esas cosas unen a la gente, los que ustedes no creen. Yo no entré al ascensor. Nunca había hablado con mi vecina que estaba más buena en el carajo. Nunca. Pero tenía tres días que no había agua. Y entonces todos se encierran en el ascensor y creo que deben de oler a nadie. Y entonces empiezan con las excusas, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan cortado el agua? Sí, esto es inaudito. Esto es político solo para ellos. Inesto. Ajá. Y te dice la vecina yo tengo tres días que no me daño. Te está diciendo que anda con esa dicha atrendía. O sea, hay una terapia de grupo, ¿me entiendes? Una hernandad. Pero no, los norteamericanos andan con ese culo perfunado y no, nada, porque están bañados, qué sé yo. En serio, es una cosa increíble y es que, por ejemplo, es posible, yo no sé si lo entiendan o no, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden vivir en un país donde no hay un solo hueco en las carreteras? ¿Quién puede vivir así? Usted da, mire, usted da un cajero automático, por ejemplo, ¿por qué no hay C en Estados Unidos? ¿Por qué nosotros tenemos una C? Por ejemplo, nosotros salimos en un automóvil en la mañana, miércoles, miércoles, no tengo gasolina, la madre, y este tráfico, me voy a que agotado, no, un cajero automático, dale, ahí va, listo, para conseguir un puesto en la mañana, en ese tráfico, porque los alcaldes se encargaron de ponerle boleta a cualquier tonto que se parezca a sacar plata para la alcaldía, entonces dice, uy, yo tengo todo este sitio, joda, ahí empieza nuestra fe, Dios mío, hago un milagro, necesito que se vaya alguien, virgencita, y no pasa un ratito y el primer milagro sale un huevón, gracias Dios mío, gracias, pero esto es una salida de estacionamiento, no, pero si Dios me lo puso, no pasa nada, aquí me da joder, o sea, no puedo ser tan salto de sed, no jodas, mi cielo, llega el cajero automático, marque nuevamente su clave, para marcar la clave necesita meter la tarjeta, la madre, no jodas, el cajero no tiene dinero, sale uno, y ya no te queda gasolina, y de hecho tiene un tipo de tránsito, con una grúa, ayudate tu automóvil, pero cuando hay mucho tráfico, está como a cuatro carros, tú corres, tú corres, se monta en el carro, sale, tu primer logro, un milagro, conseguiste un puesto, te escataste de la justicia, no te alcanzas, no, hay emoción, porque imagínense ustedes, que usted llegue, y sea con los Estados Unidos, que llega, rachachachachá, mete el dinero, la caja, le da el dinero, y uno dice, ¿qué taso? ¿qué voy a hacer con el resto del día? Estás tratando de la edad cansada. Entonces, son cosas que uno no puede irse a dividir un taíz de eso, cuando está acostumbrado a dividir bien en un taíz como es. Por ejemplo, ¿ustedes han visto cómo viajan los americanos en sus autobuses? Así. Súter cómodo. En cambio, nosotros en los autobuses. Cuidado con ese hueco, malparillo, cuidado. ¿Cómo que no lo diste? Tiene días ahí. Ese hueco está muy grande. No, agrande el de mi casa, salta otro y sentadlo a un diálogo con una gente que no conocía. Entonces, es necesario. Ustedes no saben lo bien que le hacen los alcaldes, los huecos a la ciudad. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué hacen los venezolanos, por ejemplo, o los latinos que dan ta Orlando? Ah, llegan a Miami y alquilan un carro y eso sí tienen que tener cuidado. No, yo manejo para allá, tranquilo. Ah, porque ellos juran que hablan inglés. Tranquilo, dale, dale, chola, vámonos. ¿Y qué carro no llevo? Coño, el de Escapotable. No, el otro. Oye, qué carro es tan bueno. Bueno, y arrancan en esos carros a toda velocidad. Cuidado, que hay unos radares. No, tranquilo. Tengo todo controlado. Siempre sobrado. Mira, te agradezco que deas bien, el nata dice que la 158, no sé qué, tila con esa daina, porque, eso sí, si tú te telas un número en esas autopistas, vas a tener a donde la nárdra que te tarió, no, es una, tiene que estar tila, no es como aquí, que no, otra vez tose, no, allá no. Tiene que estar. Bueno, y así le atasó a este, no, tila, no, tranquilo, aquí yo voy como copiloto, tranquilo. Tranquilo. Y en una de esas, no sé, están hablando de bienvenidos a México. ¿Qué atasó vos? No, no, está equivocado. Si yo estoy atendiente, yo te lo estoy diciendo. Coño, no, más adelante hay una, aseguro que hay una curdita hasta regresarse, ya va, ya va. Coño, pero ya llevamos media hora y no hay curdita, vos. Mira, tú te has dado cuenta que estos americanos tienen esta carretera, mira, mira esa granita que está ahí enfrente. Qué fácil es atrasarse hasta el otro día. Vamos a hacer una latinada, chamo, eso es ya. Y dan a poner la cagada a Estados Unidos. Yo conozco a un idiota que se comió un cenazo en Broadway y venía con la mujer. ¿Sabes que la mujer en esos momentos a uno lo ayudan mucho? Racio comió esa luz, ¡Raz! Tú te digo que te crees. Y enseguida te prenden una música con altadoce para que todo el mundo se entere de que pusiste la cagada. Please stop at your right. Y ahí te das cuenta que el inglés que tú estudiaste no se parece en nada al que habla en ella. Please stop at your right. Y se para bajar el vídeo. Yo te lo dije, tú tío, yo te lo dije. Tú siéntelo el vídeo estúpido, claro, te lo doy. Ya da mujer, pero ya da, yo arreglo la daina. ¿Tú qué te crees que esta mierda es Colombia, Venezuela? La mujer es siempre dándole aliciente a uno en esos momentos de... ¿Quién te soporta? Es que eres tú porque yo no sé para qué me casé contigo. Mi mamá me lo decía en la escuela. Mientras tal está el gringo al lado, please, ahí entiende un inglés raro, ¿no? Uno dice, good morning, ellos te dicen morning. Mucha ola. Lines and driders and registration, please. Ajá. What did you say? Lines, driders and registration, please. ¿Qué dijo? Ah, no, ¿tú no quieres quejarle inglés? Túpido. Lines, driders and registration. Dame el mapa, chico, yo creo que lo que quiere es el mapa. Dale el mapa. Dale el mapa. What is that map? I took it there clearly. Lines, driders and registration, please. Why you stop to me? I know my right. You pass with the red light, you can do that. No, I pass with the green light. Green spot, no, green light, no. You pass with the red light, it's green, it's green, it's green. Y en ti es el rollo. Listen, let me explain you. When I pass the corner, you understand me? When I pass the corner, y la mujer, esa es de fútbol. Ayudándote, no. When I pass the corner, tú cállate, que tú no hagas un culo en el. No, no, cállate, cállate. The green, the light is green. I close my eyes. You cannot drive. How could you drive with your eyes closed? You can do that. No, let me explain you. You don't understand me. I drive normally, you know? That I make, ¿cómo se dice estornudo en inglés? No, ya lo sé. How do you say estornudo? Estornudo, what is that? I don't know what's that. what do you fucking say? No, that's a noodle. How do you say it in inglés when you make achi? Okay. And I close my eyes. Achoo. Okay, go ahead, go ahead. Y te dejan ir, ¿ah? Porque ellos son muy modernos, pero toda esa cantidad de teos entrenados con los policías nuestros no nos dan a ganar en su puta diga. Bueno, así es que han tasado cosas de ese tito, pero regresando a esos caminos horribles por los que viven ustedes. Por ejemplo, cuando usted toma un carro en Orlando, en Miami, llega a Orlando, llega donde hay seguridad. Usted no va, usted va a llegar seguro. ¿Dónde está la emoción en esa vaina? Agarre usted un carro y arranque no jodas de Bogotá hasta Barranca de Ermeja. Entonces, la emoción nada más de salir con la mujer al lado. Usted se monta con su esposa. Sácatelo de la boca porque no se te entiende claro lo que está haciendo. Estás hablando más enredado que tartamudo con hipo. Entonces, bueno, es verdad, es un rollo. Entonces, cuando tú vas a manejar, sales así y tu mujer, cuida con el hueco, recorre. Y tu mujer te dice, mi amor, qué reflejos. Y te ayuda la autoestima, hijo de tu. Duérnete, mi amor, duérnete que tatito llega. No, no, yo te acompaño. Los huecos hacen que te amanezca uno junto. La mujer no se va a hordir y entonces van así. Usted sale borracho, borracho, se queda dormido y cae un hueco. Pues la madre, el hueco le saldó la vida. O sea que el hueco es un tatrimonio nacional. No deje que se lo trate. Bueno, señores, espero que el show haya sido vuestro concreto agrado. Y que, yo no sé qué era de... Lalo no está, Lalo. Ustedes no supieron lo de Lalo. Lalo es gay, murió de sida, tenía que pasar. Lo pusimos en un tratamiento, en un tratamiento terrible, que es el tratamiento que le ponen a los gays y los psiquiatras. ¿Qué tratamiento es eso? El tratamiento del loro, la terapia del loro. ¿Y en qué consiste? En que dé la pata y que no dé el... esa mano es de onda pescado. Bueno, mira, vamos a traer a un personaje muy pequeñito. Su nombre es Chipi. Lalo está dañado, no lo pudimos traer hoy. Está dañado, está dañado hace tiempo. Oh, Danilo está nubelo. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Estás bien? Es Narcisa, ¿no? Oye, te lo venga hasta que lo desa, pues. Bendición. Bendición, señor Onocho. Dios lo bendiga. Bendición, gente preciosa de la ranquilla. Bendición. No, no, no. Ni no me venga a decir. Los nachos no se desan. Ay, señor Onocho, yo lo quiero mucho. Gracias. Pero el señor ¿quién y me odian? No, no es eso, Chanito, no es eso. Lo que te hace es que los machos no se desan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, mira, cuando Dios hizo a Londres, ¿cómo lo hizo? No sé, a mano limpia, agarró carne. Y entonces, bueno, él, como era la primera vez que lo hacía, no le sobró carne, ¿me entiende? Entonces, hice una salchichita y unas albóndigas que le dejó abajo. Entonces, cuando tú te dañas, tú te das cuenta que tienes una salchichita, salchichota, ¿y las mujeres también tienen salchichas? No, porque ellas son segunda edición. ¿Tú vecitas no tienen salchichas? No. ¿Por qué? Bueno, porque Dios esmero más, le puso carne en unas partes exageradas donde a Londres no le había puesto, le puso atrás cachetona, la puso atrás muy cachetona, una escaderota, no le alcanzó la carne y le quedó un rotico adelante. Y le trató con un teluche y ya. Ay, pobrecita. Entonces, adelante tienen un teluche y están heridas. Sí. Ay. ¿Y le sale sangre? Una déjame. Entonces, están heridas. Sí, están heridas, pero tú le das un decito hasta que se cure. ¿Y se curan? No, pero les encanta. ¡Uh! Ay, pobrecita, y no tienen salchicha. No, pero uno se las tresta. Sí. ¿Y le gusta? Les encanta. ¡Uh! ¿Y, señor Kini, ¿y si no le devuelven la salchicha? No, ellas se quisieran quedar con la salchicha, pero no, la tienen que devolver, eso es. ¿Qué horror? Bueno, ¿sabe qué? ¿Qué, Chibi? Yo estaba viendo que linda es la risa de la gente. ¿Verdad que es bonita? Estaba viendo las noticias. Sí. Señor Kini, hay gente que se muere. Uh-huh. Yo tengo miedo porque yo vi una película al señor Freddy Kruse. ¿Quién es ese? Es un monstruo. ¿Es un monstruo? Se mete en el sueño de los niños con unas nanostulludas llenas de agujas de cuchillos y te tinchan, te chusa, te claga y te mata morido y ya no me atrevo ni a soñar. ¡Qué inseguridad! ¿Cómo le meten esos cuentos a los niños y todo desgraciado? Mira, déjame explicar, es que los cuentos siempre han sido, díganme de la encarnida y los siete nanitos. ¡Qué cagada de cuentos! Oiga, no, ese es un cuento muy bonito. ¿Quién va a creer que una muchacha tan buenota como Blanca Nieves va a vivir con siete enanos y ninguno se la clavó? ¿Quién se cree esa daima? Con lo morbosos que son los enanos porque lo que hacen es de culo por la altura que tienen. O Caterucita Roja y el lobo gay tras de ese que se disfrazaba de vieja hasta que se lo comiera el leñador, ¿no? Hay cosas extrañas de verdad en esos cuentos. Ahí está el muchacho asustado. Ya no es lo que es psicología instantía. Chiti. ¿Qué? Duerme tranquilo. ¿Y si le nata Freddy Kruger? No te da natar porque Freddy Kruger se murió. ¿Cuándo se murió? Hace tiempo. ¿Y cómo se murió? Se murió morido también. ¿Pero tú qué? Se murió. Ah, qué edad hay, Nach. Si yo lo di ayer. Tú estás viendo en dónde lo diste. En una película. Claro, pero esas son las películas viejas. Él muere porque se metió en el sueño de un niñito latino. Freddy Kruger es un monstruo norteamericano acostumbrado a unas frutas. Él era vegetariano. Entonces, él estaba acostumbrado a plantas de control de calidad. Y se metió en el sueño de un niñito latino, un niñito de un tortugués que vivía en Venezuela, que se entraba a lechugas y regaba el agua no hidropónicamente como lo hacen los americanos, sino con río Guaire, un río muy hermoso que hay en Venezuela, color café. Lleno de tesecitos color café, marrones, que salen de los inodoros. Así que le di una midiasis, una ticazón en el culo, se rascó con la nana en el culo y se la tope. Se lo llegó a la telona. Se lo llegó a la telona. Se lo llegó a la telona. Ay, qué cosa. O sea, que la muerte existe. Sí. Qué miedo. Ay, la cagué. ¿Y si la muerte ni llega? No, la muerte nada nace, llega lo que Dios dice que se dan. Pero Dios dijo, dejad que los niños vengan a mí. Ay, miércoles. Dios dijo eso, pero lo dijo porque habían unos estúpidos que no lo dejan acercarse y él le quería dar unos caramelos y estaba adido Dios. Así que no intentes estutidez. Está bien, no se ponga vago. Bueno, entonces, ¿quiénes se mueren? ¿Quién Dios dice que se mueren? Dios dice que se mueren. Mira, la gente son como la leche cuando productos lácteos se vencen, ¿me entiendes? Hay gente que está vencida. Sí. Claro. ¿Quién, por ejemplo? Señora, no, si yo lo quiero mucho. ¿Quién? Quiero que se te una cosa, que yo he visto muchas cosas horribles en la noticia, pero yo le doy gracias a Dios que esta gente cuando estude con usted solo oí risas y donde hay risas hay alegría, aunque haya trampa en el mundo que vivan las risas. Gracias. Gracias, chico. Oye, salió poeta el chavo. ¿Y sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? Si usted se muere, yo me voy con usted. Yo ni de Daina, no, yo. Era. Pero, mira, y tú tienes que pensar lo que estás diciendo. Tú tienes mucho culo que ver todavía. ¿Y para qué quiero ver esa cosa cochina? Deja que crezca, deja que crezca. Deja de que el culo es mejor que el taraíso. ya sepa. Bueno, señor. Mire, Chipi, olvídese. ¿Quién decide si la gente se muere o no? Es Dios, no uno. Señor Dios, oye en la vida, si el señor no es que se muere, yo me quiero morir. Para ver cómo ser bien Los Ángeles allá arriba. ¿Y tú crees que tú vas a contar chistes groseros allá arriba en el cielo? Pero usted dijo que no iba. Me corcharon. Bueno, ya, olvídese de eso. Quiero que quede bien claro, señor Chipi, que cuando la gente muere, cuando la gente fallece, yo no dije que falle, que se muera. Es una manera de decirlo. Cuando la gente muere, la emoción de ser latino. Bueno, óyeme, cuando la gente muere, lo que sube al cielo es el alma y usted no tiene alma, usted es un muñeco. Eres una mierda. Un altarío. Peor que Freddy Krueger de gracia. Freddy Krueger para los nenos los nata, pero le deja el alma, desgraciado. Ya va. General, sádico. No somos nada, señor. No le hagas caso a nosotros, no se nos hace nada. Mira, míralo que está como un bobo mirando para allá. Y ese que tiene que ver. Bueno, míralo, míralo. ¿Qué tiene eso que ver? Que no nos está prestando atención porque nosotros hablamos porque nos da la gana. Y él no lo sabe. Sí. ¿Y cómo podemos hacer eso, señor Kini, si somos muñecos? Porque Donoso no sabe y tú tampoco. Para nosotros vivir, le rodamos un pedacito de alma a él. Así es. Y nos cargamos con la energía de la risa de la gente. Porque cada vez que ellos se ríen, nosotros vivimos. Es verdad. Y cuando no se ríen, fallecemos en la naleta. Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!